Hola, soy Wajim, uno de los ingenieros de Wajim Maquinaciones. En este tutorial que cuenta con cuatro partes vamos a ver de una forma sencilla como mezclar voces de hip hop. En esta segunda parte vamos a ver el tratamiento que se le suele dar a la voz principal, en este caso la ecualizaremos y te enseñaremos un pequeño truco para excitar a voz. Primeramente tenemos que tener claro que cada voz masculina o femenina, cada micro o previo son todo un mundo y tienen su propio carácter, por lo que en alguno de los ajustes que hagamos y le vengan bien a unas voces pueden no beneficiar a otras, por ello es importante que pongas especial atención siempre a tu oído. Teniendo en cuenta estos detalles vamos a continuación a ver unos ajustes comunes cuyo margen te asegura la mejora de tu voce. Para que tu sonido suene lo más profesional posible vamos a ecualizar con un plugin que recrea el hardware que utilizamos aquí en Wajim Maquinaciones en WM Studio y en este caso se trata del G-Channel de Solid State Logic, ok, aquí lo vemos. De todas maneras no te preocupes si no tienes la recreación del hardware SSL en plugin ya que también haremos un equivalente con la EQ que ProTool trae de serie para que todos podáis aprender. Bueno, empezamos escuchando la voz sin efecto. Bienvenido a un espacio de paz y armonía donde palomas blancas se aterrizan cada día, donde el techo del vagabundo en la noche fría y gatos duermen bajo la luna de Andalucía y nunca digas lo que... Aunque en este caso observamos que la voz está bien grabada, es buena, la grabación es buena. Para que encaje mejor en mezcla y por no más general me gusta darle un poco de cuerpo, inteligibilidad y presencia, cosa fundamental en voces de hip hop donde la voz juega un importante papel en la mezcla. Ok, ahora observamos el plugin y vamos a analizarlo. Analicemos el tratamiento que le hemos dado. Bien, aquí vemos como hemos utilizado un High Pass Filter o Pasa Alto a partir de los 92 Hz. Esto significa que solo pasará las frecuencias superiores a los 22 Hz de la voz. Por debajo de esta prácticamente no hay frecuencias pertenecientes y propias de la voz. Normalmente hay ruido recogido por el micro de golpe y demás. Así que eliminar esta frecuencia te vendrá bien para limpiar tu voz en su grave. El rango del cuerpo de la voz se encuentra alrededor de los 200 a los 400 Hz aproximadamente. Atenúa o realza esta frecuencia dependiendo del tipo de micro y también de la voz. Por ello no olvides escucharlo con atención como te dije anteriormente y prestarle toda la atención posible a tu oído y guiarte por él. Te recomiendo para esto que hagas un barrido de frecuencias con una cu estrecha sobre esa zona para encontrar exactamente donde debes de actuar. Nosotros en este caso en concreto, tras haberlo hecho, puedes ver que le hemos amplificado 4 dB en 227 Hz. Una zona donde se encuentra una gran parte de la energía de la voz está comprendida entre los 800 a 1K5 aproximadamente. Nosotros en este caso, como veis, hemos amplificado 2,4 dB en un K320 con una Q no muy estrecha para que esta ganancia que le hemos dado actúe también en las frecuencias próximas a la elegida. Si no tienes muy claro qué es la Q o el factor Q, es como el factor que determina la pendiente de la curva de ecualización y cómo afecta esta las frecuencias cercanas con la frecuencia elegida por nosotros, amplificar o atenuar. Además, si seguimos analizando el plugin que hemos hecho, vemos que para que la voz tenga más presencia, hemos amplificado en 4,5 kHz 1,4 dB. Esta vez con un factor, si vemos, un poco más estrecho. Para que sepáis, el rango que comprende la presencia de la voz se encuentra de entre los 3 kHz a los 5 kHz aproximadamente. Por último, le vamos a dar un poco de aire a la voz y esta está comprendida alrededor de los 7 kHz hasta los 12 kHz aproximadamente. Y tener en cuenta que esta también suele ser una zona de sibilancia de la voz. O sea que hay que tener cuidado porque esto también aumenta las s. Aquí veis como nosotros hemos realzado en modo shelving 2,9 dB. Más o menos 3 dB. Hay 10 kHz para darle un poco de aire a la voz de Mogli Howe, que es la que estamos tratando. Vamos a escuchar la voz con y sin Q para ver la diferencia. Bienvenido a un espacio de paz y armonía, donde palomas blancas aterrizan cada día, donde el techo del vagabundo en la noche fría y gatos duermen bajo la luna de Andalucía. Ahora os pondré prácticamente lo mismo que hemos hecho con la EQ SSL, pero con una EQ común de Pro Tools. Quizás con la gráfica podéis entenderlo mejor y os quede más claro lo que hemos hecho. Aquí veis el Halpa Sfeater o Pasa alto, el factor Q, el modo shelving. El modo shelving es otra cosa que excitar o recortar un rango de frecuencias hasta el extremo, ya que sea los graves o los agudos. Lo vemos aquí, para que tengáis más claro. A continuación vamos a aplicarle un diésel que sirve para suavizar las S que en ocasiones llegan a molestar de la voz. Hay gente que suele poner el diésel antes de la EQ, otras después del compresor. Todo esto va a depender de cómo vayas a ecualizar o comprimir la voz. Así que en nuestro caso, al haberle dado más aire a la voz, lo hemos puesto, ya que veíamos que quedaba mejor, después de la EQ. Para que mantenga el aire que le hemos dado, pero que a su vez controle las S para que no se exageren. Personalmente, me gusta utilizar este plugin de WAVE, el RDS, y la verdad que va muy bien. En concreto, me gustan estos ajustes para la voz rapeada, ya que aquí veis, la frecuencia que he asignado para el diésel está un poco por debajo del rango de frecuencias de las propias S. Pero con estos ajustes que seleccionamos, que hemos asignado, van a actuar igualmente las frecuencias colindantes a las frecuencias que aquí vemos. Esto es porque el ancho de banda es más amplio. Aquí lo observamos. El que hemos elegido. Aquí voy a poner otros ajustes. Aquí vemos que también estos ajustes funcionan muy bien. Pero a diferencia de los anteriores ajustes, tiene seleccionado un ancho de banda más estrecho, por lo que tendremos que aproximarnos más a la frecuencia en concreto a la que queremos atenuar. Y que es propia de las S, que suele ser sobre los 6K para la voz masculina y de 7 a 8 kHz para las mujeres. Veamos ahora prácticamente lo mismo en el diésel que trae ProTool, para el que no tenga el plugin de Wave. Bueno, en cualquiera de los casos que estamos viendo, yo recomiendo poner un threshold de manera que reduzca alrededor de 3 o 4 decibelios. Un poco más, si veis que las S sigue molestando. Cuidado con pasaros también, porque podéis dejar la voz mate y sin vida. Bueno, ahora ha llegado el momento de desvelar ese pequeño truquito que anunciábamos en la primera parte de este tutorial. Y que muchos ingenieros de Estados Unidos suelen utilizar para citar la voz. Bien, pues para conseguir este excitador de voz, lo que hemos hecho es, primero, duplicar la voz principal. Aquí ya lo tenemos montado, vale, pero esta es duplicación de la principal. Y le hemos insertado un ecualizador a la pista duplicada. Y lo vemos. A esta pista duplicada, le hemos puesto un High Pass Filter, para que solo deje pasar a la voz a partir de los 4 kHz, más o menos. Después le hemos dado un Shelving, con una ganancia alrededor de 8 decibelios, a partir también de los 4 kHz aproximadamente. Y aquí podemos visualizar claramente la gráfica de lo que hemos hecho. Si escuchamos en solo la pista, apreciaremos el efecto que hace en la voz. Seguidamente, le ponemos un compresor. Lo ajustamos con un ataque y un release rápido. Con un ratio 7-1. Un nib más o menos duro. Un threshold que comprima alrededor de 4 a 6 decibelios. Y, por último, le damos un poco de gain, para que compense el volumen perdido a la hora de la compresión. Ten en cuenta que estos son solo valores orientativos, pero que, sin duda, suelen dar buenos resultados. Ahora solo nos queda escuchar la voz principal e ir sumando la pista de voz excitada. La iremos sumando para encontrar un punto que nos guste. Vamos a escucharlo con el beat, para que el efecto le viene mejor en la mezcla. Vamos a ir paseando, para ver la diferencia. Como el excitador de voz suele sumarle frecuencias a la voz principal a partir de 4 kHz aproximadamente. Debes prestar ahora atención para que el realce que le dimos en un principio a la voz principal sobre los 4,5 kHz, buscando más presencia, no quede ahora exagerado. En caso que te haya ocurrido esto, atenúo en la principal la frecuencia que acabamos de mencionar. Este truco le da un toque a la voz y puede ayudarte a que encaje mejor en la mezcla, entre otras de sus aplicaciones. Por ejemplo, si habías escuchado cómo se comportaba el excitador cuando la apretábamos, cuando le dábamos bastante ganancia. No os ha recordado algún efecto en concreto utilizado por algún artista. A mí, por ejemplo, personalmente me recuerda mucho al que utiliza Lil Wayne, que aunque ya sabemos que utiliza autotune o algún armonizador. Pero para la próxima vez que lo escuchéis, prestar atención y verás como su voz también lleva un excitador. Al igual que lo hacen muchos otros artistas como Rick Rocks, The Game, Fat Joe. La verdad que ha sido un sinfín de ellos. Bueno, esto ha sido de forma sencilla una manera de ecualizar y excitar la voz principal. Espero que este tutorial os haya gustado, sea práctico y que os ayude a sacar un sonido profesional a vuestro estudio. Y por supuesto a vuestra mezcla. Si queréis seguir aprendiendo con nuestros consejos y os ha gustado, podéis hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Para más información, si quieres, puedes mandarnos un email a nuestro correo electrónico. Hasta el próximo tutorial. WML Imperio. Sonido propio. Sonido propio. Desde la ignorancia, cambia la percepción de amistad, porque sin un día tu felicidad circulará en ambulancia. Calmo mi ansia, no hago un favor esperando las gracias. Me tumbo y observo la galaxia. Lo que sientes refleja lo que va a pasar. Lo que enfocas con tus pensamientos va a la experiencia. Mi conciencia me acompaña si el corazón late. Trata a la gente tal y como quieres que te traten. Nos escondemos para hacer amor con alegría. Aunque la violencia la vemos a plena luz del día.